Amigos, ¿qué tal? Estamos aquí en Pecador Porno, ¿sí? Y pues bueno, estamos muy rizoños porque antes de esto, este, este, nos divertimos un rato, ¿verdad? Pero bueno, amigos que ya conocen esta obra aquí en Microteatro México, recordarán los momentos que vivieron y los que se quedaron con ganas de verlo, pues es la oportunidad de venir, ¿no? Bueno, estamos con Luis Mielizondo y yo soy Roberto Cardoso y bueno, pues vamos a decirle de qué se trata para que venga la gente Va, no se puede desvelar mucho, pero bueno, lo que decimos siempre, se trata de Juan, es el, digamos, el personaje principal que llega a una sala que no sabe qué es Bueno, y dónde va a ser juzgado por un personaje que hago yo, que se llama Dispatcher y sobre lo que ha hecho o ha dejado de hacer en su vida Y bueno, es este, este, este tipo, bueno, le hacen como un cuestionario a ver qué ha hecho o ha dejado de hacer para, para ver a dónde, a dónde va a ir a parar Y si tiene la posibilidad de elegir, pues él sabrá, ¿verdad? Pero eso la gente lo va a, lo va a tener que venir a descubrir, ¿no? Así es, tienen que venir aquí a Microteatro México, estamos en la sala 6, Pecador Porno, estamos de jueves a domingo Y los horarios, pues varían, de jueves a domingo estamos a las 8.40 y sábados 7 días y domingos a partir de las 6.10 pm No se la pueden perder, de verdad les va a gustar la obra, tiene un mensaje muy bonito Sí, un gran mensaje, muy sencillo, muy sencillo el mensaje, sí, grandioso para la gente que le pegue Porque de alguna manera yo creo que hay gente que sí le ha de tocar alguna de las preguntas, alguna de las indicaciones Le ha de tocar así una fibra por ahí y pues de alguna manera, pues la gente sale contenta de este, de este Y sobre todo, relajados, ¿verdad? Sí, bueno, lo bueno es que llegan no sabiendo, esperando no saben qué, se encuentran con una cosa Pero luego a mitad final es otra cosa, entonces lo bueno es que les agarras con la guardia baja Entonces como que les sorprende y eso es lo padre, que salen con, cada uno sale claro bien con sus historias de casa Entonces cada uno sale con la película diferente, ¿no? Como les ha tocado a cada uno Eso sí, yo estoy esperando mi película porque a mí soy el paciente número 69 ¿Quieres saber por qué? No, pero fue casualidad, ¿eh? No creo que sí, ¿no? Yo lo sé, pero del que pasó a los que siguen todavía tiene que venir Pero somos intuitivos, somos intuitivos Ya no digan, que la gente intuya, ¿no? Bueno amigos de Arte Cultura, aquí está la propuesta, vean que divertidos estamos Sí, ojalá eso les anime, así que por aquí les esperan en Microteatro México en Pecador Porno Sí, gracias y seguimos, hasta la próxima